Acabamos de escuchar a Johnny Y hablando de ángeles pues ya suman 7 las víctimas con el caso de la semana pasada Del asesino serial conocido como el ángel Dicen que mata después de las 7 de la noche La policía sigue tras su pista Esta semana estaba muy tranquila señores Por lo pronto ustedes sigan escuchando buena música La policía sigue tras su pista No mames cabrón Estoy malo del corazón Tranquilo ¿A quién esperas? A una chiquita que cité a las 7 A la cual me voy a echar Nada más que ya se tardó Ya se tardó Son 7 y 20 Y yo estoy esperando a mi víctima a las 7 y media Así es que recoge tus cositas Y vete Bájale de huevos Yo mato cada 15 días La cité a las 7 de la noche y la voy a matar Tranquilo mi querido abonero Hoy es jueves Y yo mato los jueves Buenas noches Morale cabrón No me maltrates la mercancía Quita tus sucias y asquerosas manos De esta puntual dama Calmado pinche trepatrancas Aquí el único que la va a matar soy yo ¿Cómo la ves? ¿Por qué no mejor te vas a filetear unos puerquitos? A ver mi reina Vamos aclarando este desmadrito Así es Por favor explíquele usted al Sujeto ¿A qué hora se citó usted conmigo? A las 7 y media ¿Te quedaste de ver conmigo a las 7 de la noche? Sí, también ¿Te quedaste de ver con ¿Con los dos? No mames A lo que hemos llegado ¿Entonces qué? ¿Me voy? No, no, no Quedaste conmigo a las 7 así es que No, no, no Lástima mi querido matar reces Ya no hay tiempo No mames cabrón Yo mato cada 15 días Dame Me toca los jueves cabrón Dame chance cabrón No mames ¿Cómo te voy a dar chance? ¿Por qué no mates los miércoles o los viernes? A ver señores hay que estar civilizados ¿Por qué mejor no me dicen? ¿Cómo me matarían? ¡Órales! Yo te pondría esta peluca Póntela Ándale, póntela No seas tímido Te abrazaría por la espalda Te susurraría al oído cosas como ¿Quién se murió en el cielo mamacita? Que los ángeles están de luto Te besaría el cuello Tomaría mi cuchillo y... ¿Y ya? Con razón no pasas de matar reces A ver, ¿y tú? Yo primero te llevaría a un hotel Estoy mareada ¿Me cuentas un cuento, chulo? ¡Ya! Te cortaría las piernas Y las metería en una caja Para mandárselas a tu novio Y yo pensé que eran asesinos profesionales Una besatada Qué originales Qué originales, ¿eh? No, pero no se sientan mal Creo que hicieron su mejor esfuerzo ¿Verdad? ¿Quieren saber qué haría si yo fuera un asesino? Primero Los citaría a los dos en el mismo lugar Y después de verlos hacer el ridículo Los besaría con mi labial envenenado Y me comería el antídoto Siete y media Ya voy A mi papá no le gusta que ande sola Dice que soy su ángel Siete y media Interrumpimos la programación para informarles que hace unos minutos El ángel volvió a atacar, esta vez mató a una pareja de homosexuales La información completa en punto de la hora Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video